Zonas azules como estas ubicadas sobre la carrera 22 con calle 37 en pleno centro de Bucaramanga se implementarían a finales de año en el municipio de Florida Blanca esto como medida de la dirección de tránsito municipal para reglamentar el parque aéreo público por minutos cerca de sectores comerciales y hospitalarios el anuncio lo hizo el alcalde de Florida Blanca en días pasados como parte de su plan de desarrollo el cual contempla que en los próximos meses inicie la etapa de estudios inicialmente se está establecido que se realice un estudio técnico respecto a toda la situación vial del municipio para determinar donde es viable de acuerdo a los requerimientos y a los perfiles de las vías de acuerdo a información extraoficial se habla que esta medida inicialmente se aplicaría en sectores como Cañaveral la cumbre y el casco antiguo de Florida Blanca por solicitud de turistas y locales que arriban con frecuencia a estos lugares excelente, realmente es un muy buen sistema en el cual nos permite poder ubicar nuestros carros mientras vamos a hacer una actividad muy corta ya sabe uno que llega un momento donde llega al sitio donde está el sector de los vehículos ya organizados están estacionados entonces uno pues se puede ubicar mientras que cuadra uno, atiende uno a su cliente y vuelve y sale uno me parece el sistema bueno porque al fin y al cabo no hay buenos parqueaderos, no hay donde parquear entonces pues a mi me parece que está bien canaltro.com